Los 6 mejores fanco de Bad Bunny que todo fan debe tener. Me encanta mi fanco pop de Heung de Squid Game. La calidad de la figura es increíble, y el detalle en el diseño es impresionante. Si eres un fanático de la serie, este coleccionable es imprescindible. La figura se ve genial en cualquier estantería, y agrega una gran dosis de personalidad a cualquier habitación. El tamaño perfecto también hace que sea fácil de exhibir, y el precio es muy razonable para la calidad de la figura. Definitivamente recomendaría este fanco pop a cualquier fan de Squid Game. Este fanco pop de Marvel es impresionante. Como fanático de la serie de películas de Marvel, lo considero un must-have para cualquier colección. La figura detallada de Captain America con su escudo roto, y el martillo en Holmire es increíblemente graciosa y bien hecha. Me encanta como se ve en mi estante junto con mis otros fanco pops de Marvel. Definitivamente recomendaría esto a cualquier fanático de los superhéroes y coleccionistas de fanco pops. Me encanta mi fanco pop de Nezuko Kamado de Demon Slayer. El detalle en la figura es impresionante, desde su cabello rosa hasta su kimono con patrón floral. Es genial tenerla en mi estantería junto con mis otros funkos, y es una gran adición a mi colección de merchandising de anime. El tamaño es perfecto para exhibirla, y su cabeza cabezona hace que sea divertido verla desde cualquier ángulo. Definitivamente recomendaría este fanco pop para cualquier fans de Demon Slayer o coleccionistas de juguetes y juegos. Me encanta esta figura coleccionable de fanco pop vinil de Michael Jordan de los Chicago Bulls. La calidad de los detalles y pintura es impresionante, parece que está saltando desde la cancha. Además, la caja en la que viene es perfecta para exhibirla. Es un regalo perfecto para los fanáticos de la NBA y de Jordan. La figura es chibi, lo que la hace aún más linda. Sin duda, es una excelente adición a cualquier colección de fanco pop. Acabo de adquirir este fanco pop de Venus Williams y estoy enamorada de él. Como fan del tenis, siempre he admirado la carrera de esta leyenda, y poder tener su miniatura en mi casa es lo máximo. Además, la calidad de la figura es excelente, con detalles muy precisos que la hacen parecer aún más real. Lo mejor es que no solo es un juguete para niñas y niños, sino que también es ideal para adultos que buscan coleccionar objetos de sus ídolos deportivos. Definitivamente lo recomiendo como idea de regalo para cualquier amante de los deportes. Me encanta esta figura coleccionable de Chandler de Friends vestido como un conejo. Es una adición perfecta para mi colección de fanco pop. La calidad de la figura es excelente y los detalles están muy bien hechos, desde la textura del traje de conejo hasta las expresiones faciales. La figura tiene un soporte fuerte y se mantiene estable en cualquier superficie. Los fans de Friends definitivamente deben tener esta figura única en su colección. Estoy muy contento con mi compra y lo recomiendo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.